Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio especial de Rock Suicida. Hoy tengo el gusto de poder pues entrevistar a Lucas Gersi, abogado que se ha metido en la farándula política, por así llamarlo, en esta jungla de la coyuntura nacional. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto tenerte en el programa. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz año nuevo. Un saludo. Igualmente. Escucha y encantado de estar acá. Lucas, tengo muchas preguntas que hacerte porque bueno, es parte de tu experticia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, es parte de tu experticia conocer y dominar estos temas y saber más o menos a qué se deben este tipo de cosas que pasan en la coyuntura. Algo que mucha gente se pregunta para poder arrancar es sobre Pedro Castillo. Tú eres abogado. Muchos indican que Pedro Castillo debería ser liberado. ¿Tú qué opinas? Debido a que indican que, claro, quiso dar el golpe de estado. Eso es lo que dice su abogado y tú también eres abogado. Dice que no se le debe condenar por un golpe de estado que no se llegó a dar debido a que, bueno, lo intentó, pero no, 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 no es pues, no vale. ¿Tú qué opinas? A ver, esa esa tesis, la verdad que es inaceptable y eso no tiene nada que ver con si somos de izquierda, de derecha, si votamos o no por Pedro Castillo, si nos gusta Pedro Castillo o no. Más allá de cualquier análisis político, hay un análisis jurídico que es un análisis jurídico elemental. El hecho de que un delito no se consume no significa que no se cometió delito. Existe en el derecho penal un concepto básico que es la comisión de delitos en grado de tentativa. Si tú intentas matar y no matas, porque el balazo, digamos, que falla, igual vas preso por tentativa de homicidio. Si el secuestrador intenta secuestrar, pero es un secuestrador por Monse y el secuestro no se consuma, igual va preso por secuestro. Si intentas robar un banco, pero te chapa la policía antes de que robes el banco, igual vas preso, digamos, por robo, ¿no es cierto? Eso va mucho de la mano con la parte de la cultura que tenemos, por ejemplo, este, claro, cuando, por ejemplo, a ti te quieren asaltar, no te asaltan, y luego nos quejamos de por qué el choro lo regresan, ahora es a la inversa. Sí, claro, es así, ¿no? El, digamos, el delito frustrado en el Perú se condena igual que el delito consumado. Entonces, ese argumento de repente es un argumento político, un argumento retórico, pero para efectos jurídicos no tienen ningún efecto, y la verdad, pues, es que Pedro Castillo fue condenado, arrestado, en comisión flagrante de un golpe de Estado. Independientemente de... Por rebelión, creo que me parece que lo están... Sí, es rebelión, que significa básicamente atentar contra la estructura, pues, constitucional del Estado, dar un golpe, ¿no? Que es lo que hizo este señor el 7 de diciembre. En todo caso, cuando hablan de restitución, ¿qué siente Lucas Versi? Porque hay gente que se ha subido en el carro donde, claro, pues, Castillo se inmoló para poder cerrar el Congreso, porque es algo que ya venían pidiendo los que militan, pues, en Perú Libre o que son más simpatizantes, de repente, de ese tipo de izquierdas. ¿Tú qué opinas cuando hablan sobre restituirlo? Bueno, es algo que ya... que no se puede hacer. Es algo imposible jurídico. El señor ya ha sido vacado, ha sido arrestado, no existe esa figura de restitución. Entonces, no se va a dar y no se puede dar jurídicamente, ¿no? Pero, ¿lo vacaron con un Congreso ya disuelto? No, pues, eso no... ¿Eso no afectaría? Ese argumento es inaceptable porque los actos ilegales, inconstitucionales, no producen ningún efecto. ¿No es cierto? Digamos, Pedro Castillo no tenía poder para cerrar el Congreso, por lo tanto, el Congreso no se cierra. No tenía poder para cerrar el Tribunal Constitucional, ni para cerrar el Poder Judicial, ni para hacer un toque de queda. Quien atenta contra las reglas establecidas en la Constitución no produce efectos legales. Se convierte en un usurpador. Y esas normas, esas decisiones no producen ningún efecto. Y eso es establecido en un artículo expreso de la Constitución. Entonces, Kevin, ¿no es cierto? Esos argumentos constitucionales, legalmente, son inaceptables, no producen ningún efecto, ¿no? No tenía poder para cerrar el Congreso inconstitucionalmente. Claro, bajo esa lógica, también, pues, si se debe restituir a Castillo, también se debió restituir a PPK, Vizcarra, Merino, o sea, a todos, pues, porque ya que todos son perseguidos políticos. Son supuestos distintos, ¿no? El caso de Merino es totalmente distinto al caso de Castillo. Porque en el PPK, digamos, PPK no dio ningún golpe de Estado, Merino tampoco. En el caso de Vizcarra se puede decir que quizá hizo algo inconstitucional, pero está en una zona gris, no se puede debatir. En el caso de Castillo es clarísimo, más allá de cualquier duda, que dio un golpe. Claro, porque él lo cerró, pero en el caso de Merino, que lo sacaron a la fuerza al otro para ponerlo a él, ¿por ahí no tienes alguna crítica de repente? La fuerza, Kevin. Fue una votación de vacancia, y eso está previsto en la Constitución. Que te guste o no te guste, o que haya sido una buena decisión o una mala decisión, es una cosa. Pero la vacancia es una figura que está en la Constitución. Entonces, las marchas en contra de Merino, para ti, no tenían, por lo menos, al menos, del marco de vista legal, no tenían ningún ápice. Absolutamente ningún valor, absolutamente ningún efecto jurídico. Independientemente de que había personas que les gustaba, pues, el lagarto, les gustaba la izquierda, y salieron a marchar, o que creyeron que no había vacancia, y eso es válido desde el punto de vista de su opinión o de lo político, ¿no? Claro. Hay que distinguir. Ya, continuo. Hay que diferenciar esos dos niveles de opinión. Puede haber una cosa que de repente es legal y no nos gusta, pero no porque no nos gusta. Constitucional y inconstitucional, creo que a eso quieres llegar. Un nivel de análisis es el nivel... Un nivel de lo legal y lo constitucional. Otro nivel de análisis es lo oportuno o lo inoportuno, lo que te gusta o lo que no te gusta. Entonces, puede haber un montón de gente que les fastidia que hayan vacado a Merín, que hayan vacado a Vizcarra, o que haya renunciado a PPK. No sé si es cierto, pero eso no es inconstitucional, ¿no? En el caso de lo que hizo Castillo, eso es claramente inconstitucional, porque el presidente no puede cerrar el Congreso, cerrar el TCE, cerrar el Ministerio Público, ¿no? Pumbarse toda la separación de poderes como si fuese el Zapa Inca o el Vizcarra. Como si fuera un dictador, pues. Y es curioso porque él empezó criticando a Fujimori por dictador y él, pues... Bueno, no digo que él fue un dictador, pero fue un intento de dictador, porque el pata quería hacerlo. Claro, él quería hacerlo. La verdad que desde el primer momento, desde lo que él decía en la campaña, él decía estas cosas, ¿no es cierto? La verdad es que a Pedro Castillo tenemos que reconocerle, no una virtud, porque no es virtud, pero sí una característica. Y una característica que él tiene es que ha sido totalmente transparente. No fue un lobo disfrazado de oveja, sino, como yo siempre digo, un lobo disfrazado de lobo. ¿No es cierto? Pedro Castillo desde el primer momento dijo, yo quiero cerrar el Congreso, quiero cerrar el TC, quiero tumbar todo, ¿no es cierto? Él dijo que quería ser dictador. Claro. Él hizo lo que dijo que iba a ser. Lo que pasa es que los peruanos, como somos optimistas, como a veces lo que no nos gusta nos olvidamos selectivamente, algunos no querían reconocer que eso era así, pero el señor Pedro Castillo ha sido reconta transparente en su autoritarismo. Pero hay diferencias, como tú indicaste, pues, ¿no? Del caso, por ejemplo, de cuando sacaron del poder a Castillo, bueno, en este caso por lo de la vacancia, porque el pata quiso quedarse, y en el caso también de Vizcarra, ¿no? Porque esa parte del... de la incapacidad moral, ¿tú lo cambiarías en la Constitución, lo mantendrías? Porque por incapacidad moral estaba referido, pues, a trastornos mentales, de repente, pues, esquizofrenia, cosas así, ¿no? No sé tú si le puedes dar... porque yo lo veo con muchos vacíos. A ver, Kevin, hay que tomar en cuenta ciertas cosas. La Constitución te habla de varios supuestos de vacancia. Hay un supuesto de vacancia que es la incapacidad física, y hay otro supuesto de vacancia que es la incapacidad moral permanente. Cuando un presidente está loco, esquizofrénico, está en coma, senil de repente, eso es incapacidad física, que es un supuesto distinto a incapacidad moral. ¿Pero la esquizofrenia no sería en la parte moral? Porque la esquizofrenia no es física, exactamente, sino es psicológica. Bueno, pero el tema psicológico tiene que ver con tu salud. Por eso, salud mental. Ahí se refiere más que todo a ese tipo de trastornos mentales. Pero el tema moral, digamos, una persona que es un enfermo mental, que tiene una enfermedad mental, no es un inmoral. La moralidad no tiene nada que ver con la salud mental. La inmoralidad tiene que ver con tu conducta. Si tu conducta es censurable o no moralmente. Y esto está explicado claramente en el debate de la Constituyente. Claro, a él ya se le estaba acusando y viendo actos de corrupción también, que luego fue demostrado, obviamente. Claro, digamos, incapacidad moral permanente, ¿qué significa? Significa que si hay un presidente que es indigno de su cargo porque es un pillo, porque es un corrupto, porque es una persona inmoral, el Congreso lo puede sacar, ¿no es cierto? Más allá que en el medio de toda esa atmósfera que obviamente estamos hablando, hay choque de intereses también. Siempre va a haber choque de intereses en la política. A ver, incapacidad moral permanente es efectivamente un concepto ambiguo, ¿no es cierto? Muy ambiguo. La ambigüedad de este concepto está contrabalanceada con el elevado número de votos que se requiere para aprobar la vacancia, que es un número enorme de votos. 87 votos. Entonces, es ambiguo porque nosotros no podemos saber de antemano todas las situaciones que se pueden producir en la política peruana. Y tiene que haber una válvula de escape para que podemos sacar a un presidente inmoral, ¿no es cierto? El requisito es que para sacar al presidente inmoral, casi todas las bancadas tienen que estar de acuerdo. La regla es, si casi todo el Congreso está de acuerdo, lo puede sacar. Por eso es que es tan importante el requisito del alto número de votos. Por eso es que cuando habían algunos congresistas de oposición que decían, hay que bajar los votos para sacarlo a Pedro Castillo con mayoría simple, yo siempre dije, no, eso está mal. La vacancia con incapacidad moral requiere un número elevado de votos, porque ese número elevado de votos, digamos que contrapesa la ambigüedad del concepto, ¿ya? Ese es un punto. Otro punto, la crítica que yo le hago a la incapacidad moral permanente no es una crítica de que el concepto es muy amplio. Este concepto no se puede definir, porque si nosotros definimos incapacidad permanente, como tema A, tema B, tema C, nos olvidamos del tema D, y el presidente que incurre en el tema D le saca la vuelta a la norma. Es decir, si nosotros decimos el que es corrupto, el que es el ladrón, pero nos olvidamos el que es mañoso, de repente violador, al presidente violador no lo podemos sacar. Para ponerte un ejemplo. Entonces, desde Fujimori hasta ahora, todos debieron ser vacados. Ah, bueno, eso es una apreciación que se podría mencionar o no. Pero el punto es que no hubo en ese momento suficientes votos en el Congreso para poder sacarlos, ¿no es cierto? Pero a ver, lo que yo te estoy diciendo es, tiene que ser un concepto amplio. No lo puedes intentar definir, porque si tú lo intentas definir, vas a dejar fuera conceptos que de repente son importantes. Tiene que ser un concepto amplio, pero tiene que poder aprobarse con una mayoría muy alta. Y de repente un problema de la vacancia es que en el Perú el procedimiento es muy rápido. De repente la vacancia debería tener un procedimiento que implique una investigación un poco más exhaustiva, similar al procedimiento de acusación constitucional. Que en vez de resolverse solo en una instancia, se resuelve en tres instancias. Primero va la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego la comisión permanente, luego finalmente el pleno del Congreso. Entonces, podríamos tener una reforma, sí. Pero esa reforma de la vacancia no debe incluir, precisar lo que significa incapacidad moral permanente. Porque hecha la ley, hecha la trampa. Y eso puede generar más problemas, ¿no? Incluso habíamos hablado, recuerdo anteriormente, acerca del artículo en la Constitución que indica que no se pueda investigar a un presidente en ejercicio. Yo creo que ahí mencionaste tú que sí, sí se debería investigar. Para que la democracia funcione debe haber más filtros, en todo caso. Correcto. A ver, ojo que al presidente en ejercicio sí se le puede investigar. Lo que no se le puede hacer es acusar. Así es. Siempre se le puede investigar. Lo que pasa es que el presidente tiene inmunidad. Entonces, si el presidente, digamos, se le investiga, pero ya no se le puede acusar. Se le tiene que vacar antes de que se le pueda acusar. Y eso yo creo que posiblemente ya es una figura despasada. Yo creo que le hace bien a la legitimidad de la democracia eliminar todas las inmunidades, ¿no? Así como se eliminó la inmunidad de los cogresistas, el presidente también debería perder su inmunidad, ¿no? Sea del bando que sea. Sea del bando que sea. Inclusive los jueces, actualmente los jueces tienen también inmunidad. De repente los jueces también deberían perder su inmunidad, ¿no? Por ejemplo, si hay un juez que es corrupto en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, ese juez no puede ser enjuiciado hasta que el Congreso le levante la inmunidad. Entonces, de repente el Congreso podría blindar, ¿no es cierto?, a un magistrado delincuente también. Entonces, deberíamos ya eliminar todas las inmunidades que yo creo que son rezagos desde épocas pasadas, ¿no? Ahí hay una reforma que yo creo que podríamos tener consenso para eliminarle. Yo creo que el gobierno del Pedro Castillo revela lo importante que son y eliminar estas inmunidades, ¿no? Porque la política, cuando hay inmunidades, atrae a veces delincuentes. También es lo que da. Como abogado que eres, tú ya tienes obviamente un prisma y un lente mucho más amplio de cómo ver el marco legal. ¿Cuántos años tú crees o asumes que le llegarían a dar? ¿Sería lo mismo que a un dictador o a alguien que lo intentó? No sé. Bueno, habría que ponernos a sumar y calcular la pena, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Pedro Castillo afronta varios potenciales delitos, ¿no? No es solamente el tema de la rebelión, de la sedición, sino también todos los casos de corrupción. Corrupción. Ahí... Que también son graves, ¿no? Pero siempre, no es que siempre te dan el más alto. Yo creo que más alto que rebelión no le van a dar. Pero yo creo que probablemente estaría 20 años o más en la cárcel eventualmente, ¿no? Con el tema de... Casi lo mismo que Fujimori. Casi lo mismo. Fujimori va a 25. 25 por su edad Fujimori va a morir en la cárcel probablemente, pero seguramente va a ser menos, ¿no? Que Fujimori. Pero él va a estar, yo pienso, largo tiempo tras las rejas. Por los delitos que argumentan. Hay mucho público que indica que Dina Boluarte es usurpadora porque ella debió, pues, apoyar a Castillo. Ya dijo que se iba a ir. Al final se quedó. Bueno, eso que se iba a ir es mentira, pues, ¿no? Porque todos, todos los que entran para ser vicepresidente pues están ya en la plancha porque van a asumir después que se ve el presidente, ¿no? Es más que todo populismo. Yo incluso hice una biografía no autorizada del tema, pero me gustaría escuchar tú, tu posición. ¿Cuáles para ti serían, pues, me imagino que tienes argumentos quizás más sólidos, ¿no? ¿Por qué? Y explicarle a la población por qué no es una usurpadora. Más allá que te guste o no te guste ella. A ver, a Dina Boluarte nos puede gustar, nos puede no gustar. Yo creo que moralmente es feo que ella diga que se va a ir y después no se vaya, pero usurpadora de ninguna manera es, ¿no? Usurpador es la persona que se arroga o se apropia de una función que no le corresponde de manera ilegal. Usurpador fue Pedro Castillo cuando dijo, cierro el TC y el Poder Judicial, porque él no tenía esas funciones. Él se apropió de una función que no le correspondía, ¿no? Ahí estaba él usurpando una función, ¿no? Dina Boluarte no usurpa ninguna función. Ella fue electa vicepresidenta del Perú junto con Pedro Castillo, pero producida la vacancia de Pedro Castillo, la sucesión que corresponde es la sucesión de Dina Boluarte, ¿no? Ojito que ella también tiene problemas por ahí ya con lo de la Renier, que ha tenido ya algunas vainas. Creo que no sé si sabes. Tiene varios problemas, tiene que investigarse, tiene que sancionarse. Dina Boluarte es una persona que proviene de la misma izquierda extrema radical que Pedro Castillo. Pero ella deslindó. Ella yo recuerdo que cuando entró a los dos meses nomás dijo que no pertenecía al menos en las banderas ideológicas, pues, del comunismo que propone Serrón y Serrón la expulsó, por eso que ella está sin bandera. Ahora, pues, se está arropando un poquito entre todos. Ella deslindó y algunos le pueden creer, otros le pueden no creer, ¿no? Todo le crees. La verdad que no, no de todo, ¿no? Pero yo, yo lo que sí le reconozco a ella es que era un momento difícil para el Perú, está haciendo lo posible por generar un grado de estabilidad, ¿no? En vez de nombrar figuras cuestionadas como ministros, ha nombrado personas, digamos, competentes que pueden dar un poco de estabilidad al país, ¿no es cierto? Digamos que se está esforzando, digamos que se está esforzando, está haciendo lo posible para hacer un gobierno de transición, y yo creo que eso lo tenemos que reconocer, ¿no? Más allá que igual se van a venir, pues, las elecciones, el adelanto de elecciones, de acá en el 2024. Bueno, el adelanto de elecciones, ojo, se ha aprobado en una primera legislatura para que se apruebe esta reforma constitucional, tiene que volverse a votar. Entonces, yo creo que lo más probable es que se ratifique el adelanto de elecciones, pero existe la posibilidad de que no se ratifique. Pero si no se ratifica, pucha, que nos quedamos sin país, porque al paso que vamos, se va a incendiar todo. A lo que voy es que no está definido, de repente colapsa el adelanto de elecciones y las elecciones se pasarían al 2026, o de repente al 2025. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Porque viene a volvarte el Congreso, de repente están en una lógica de ganar tiempo, de mecer un poco la opinión pública, y de repente no se produce el adelanto de elecciones, ¿no? Yo también creo eso, porque ella primero dijo que se quedaba hasta el final, ya cuando vio los muertos, la avalancha, ya se hizo la loca, más o menos. Ah, no, no, yo me voy de acá nomás, se adelanto. Yo creo que también va a intentar eso. Porque hay un interés en ganar un poco de tiempo ahí, ¿no? Luego, por otro lado, hay un tema constitucional, que yo creo que es bien importante tomarlo en cuenta. Esta figura del adelanto de elecciones no existe en la Constitución, y en realidad es una figura que a mí no me gusta. Si es que el Congreso en cualquier momento puede adelantar las elecciones, eso significa que el siguiente gobierno, sea que sea el que gane, el que pierda, desde el primer momento va a pedir el adelanto de elecciones. Adelanto, porque estamos en un país picón, estamos en un proyecto de país ahora. Los picón, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que va a generar mucha, mucha inestabilidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas según la Constitución. Yo, personalmente, y acá es una idea impopular, ¿no? Yo he estado en contra del adelanto de elecciones. Oye, Gersi, 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 ahora que justo hablamos de esa palabra de picón, de que estamos en un país disconforme, cuando ganó Castillo, ¿tú saliste a gritar fraude en mesa? A ver, ahorita te respondo esa pregunta, pero antes de eso, déjame acabar con el tema del adelanto de elecciones. No está en la Constitución esta figura del adelanto de elecciones, salvo cuando renuncia o es vacado el presidente y los vicepresidentes, como ocurrió en el año 2000 con Fujimori. Ahí sí se produce el adelanto de elecciones. Entonces, si Dina Boluarte quiere hacer un adelanto de elecciones y que ese adelanto de elecciones sea constitucional, Dina Boluarte tiene que renunciar. Ahí se produce el adelanto de elecciones constitucionalmente. Pero lo que es malo es que los partidos políticos negocien entre ellos cuándo van a ser las elecciones. Porque ahí hay unos partidos políticos que ya tienen candidatos y tienen financiamiento, entonces ellos dicen ya, elecciones mañana. Hay otros partidos políticos que no, que se están inscribiendo. Eso dicen, no, elecciones después. Entonces se produce una lógica perversa, ¿no es cierto? El adelanto de elecciones no es algo que puede depender de los votos. El adelanto de elecciones tiene que responder a un cronograma electoral que ya está establecido. Entonces es muy peligroso, muy populista esta figura que la inauguró, por cierto, Martín Vizcarra. Él fue el primero a hablar de esta figura de adelantar elecciones hacia la loca. Entonces esto es muy importante. Yo creo que aquí los congresistas, Irina Boluarte para apagar el incendio, para obtener popularidad de repente, están jugando con algo muy peligroso que no está en la Constitución. Ahora, sobre el tema del fraude en mesa, ¿no? Todo este tema. Yo quiero aclarar que yo no he participado de ninguna forma en este tema de la segunda vuelta del año 2021 de supuesto fraude. Yo no participé para nada en ese tema. No eres mucho de participar tú en marchas, creo, ¿cierto? No, yo he participado en muchas, muchas marchas, en muchísimas marchas. Y he organizado también marchas incluso. Pero este tema del fraude, yo no he participado en eso. Y además, no hay que ser más papistas tampoco que el papa. Keiko Fujimori no dijo fraude. Ella dijo fraude en mesa. ¿Qué significa fraude en mesa? Fraude en mesa significa que te robaron la elección en la mesa los personeros del otro equipo. Entonces lo que pasó en esa elección es que Keiko Fujimori no tuvo personeros. Perú Libre sí tuvo personeros. Y ahí se produjeron de repente irregularidades o excesos, como ocurre por cierto, en la mayoría de elecciones. En todas. Entonces, el problema del Perú es que el sistema electoral que tenemos permite, y discúlpame la mala palabra, permite la pendejada. Porque permite que los personeros se tumben mesas, hagan cosas que no están tan bien. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer es aprobar una reforma legal para que los votos no se destruyan, sino que los votos se preserven. De tal manera que se puede volver a contestar los votos en caso hay una duda. Como es en todos los países del mundo. En el Perú los votos se destruyen y queda nada más un acta. Entonces, tú no sabes si esa acta refleja la verdad o si el acta refleja de repente un fraude de los personeros. Y este es un problema no solo en esta elección, sino en un montón de elecciones, ¿no? Claro, incluso ya la fiscalía, pues a través de investigaciones, incluso pues llamaron a entes internacionales, indicaron pues que que no había, que eran elecciones limpias. Al menos así lo trataron de hacer ver. También... Dime, dime. Eso sucedió, eso sí. Ah, bueno. No, como te decía, ¿no? Lo que ocurre es que en el Perú... Dime, dime. No, que en el Perú la calidad de las elecciones en general está cuestionada, ¿no? Por esta figura que es muy informal con los personeros deberíamos buscar tener un sistema electoral más moderno, que permita un reconecteo de los votos. ¿No crees que igual la pendejada entraría? ¿Cómo lo llamas tú? Siempre puede haber un espacio para eso, pero si tienes votos que volver a contar, eso da más confianza en el ciudadano. Keiko planteó algo interesante de poder revisar, por ejemplo, y saber el nombre de los votantes, ¿no? Y preguntarles por quién has votado, por qué, quiénes votó, y tener una lista de quiénes votaron por Castillo para saber. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo creo que eso hubiese servido para dar más transparencia a la elección, porque acá el problema también... Pero ahí también hubiera habido una mal no negra, pues. En vez de... Si yo sé que tú has votado por Castillo, me adelanto, te pago, y ya pues ya dices que has votado por Keiko. Bueno, eso se tendría que probar, ¿no? También. No, pues, pero con plata en mano, pues la mayoría va a decir, ah, ya, no, 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 creo que yo voté por Keiko. Bueno, han habido casos así, ¿no? Hubieron algunos casos así. Sería interesante que se investigue, si se descubre que hubo un soborno, que se sancione ese tema, ¿no? Hubieron varias personas que dijeron que sí habían votado por Castillo, incluso cuando Keiko decía que no, que esta familia ha votado por mí, y recuerdo, yo creo que tú también te debes acordar. Bueno, hubieron de esos, y hubieron también otro tipo de... Ah, hubo de todo, de todo. Por de ambos lados, ¿no? Es que se han tirado barro, pues, hermano, es una elección presidencial. Sí, lógico. Como es natural en la política, ¿no? Pero a ver, digamos, sobre esa época, ¿no? Un comentario que sí yo creo que es importante hacer es que las autoridades electorales en realidad de buscar dar legitimidad a la elección, yo creo que fueron muy torpes. Por ejemplo, Fuerza Popular presentó un montón de reclamos para que la elección tenga legitimidad. Tenían que revisar los reclamos. En lugar de revisar los reclamos, los rechazaron con argumentos formalistas, diciendo que estaban fuera de plazo, convocaron formalidades. Entonces, los de Fuerza Popular se picaron y un porcentaje importante de la población sintió que la elección no era legítima. Entonces, el jurado nacional de elecciones yo creo que fue torpe, ¿no es cierto? Y generó una mala imagen. Y eso hizo mucho daño a la estabilidad política del tema. No, eso yo creo que sí es innegable. Tú me preguntabas por marchas, ¿no? Yo he organizado incluso marchas, ¿no? La marcha del 5 de noviembre fue ha sido la más grande que tuvimos contra el gobierno de Castillo. Yo estuve en la organización, ¿no? Me hablas de marchas y acabo de recordar de la marcha de la paz. ¿Por qué a muchas personas le ha incomodado la marcha de la paz? Bueno, debo antes que nada aclarar que yo no he podido participar en esa marcha porque me encontraba fuera del país cuando se realizó, ¿no? Pero a ver, yo creo que, yo creo que digamos lo que se cuestionó en esa oportunidad fue la convocatoria que hizo un general de la policía, si mal no recuerdo, ¿no? Yo sí pienso que lo mejor es que la policía no participe en ese tipo de actividades, ¿no? Creo que fue un error del general y de la policía. Cuando tú hablas sobre vacar al presidente, hablas sobre una cierta serie de opciones, ¿para cerrar el Congreso deberían haber un poco más de opciones también? ¿O sientes que ya, ahí está, está bien? Lo que pasa es que... Porque es más difícil cerrar el Congreso, al menos la impresión que tengo. Mira, el país siempre necesita un presidente y el país siempre necesita un Congreso. Cuando el Congreso vaca al presidente, el mismo día juran al siguiente presidente. El problema es que cuando el presidente disuelve el Congreso, hay como seis meses antes de tener un nuevo Congreso, ¿no es cierto? Y en esos seis meses el presidente actúa como dictador. Cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, en esos seis meses Martín Vizcarra se comportó como un dictador. Aprobó barbaridad y media por decreto supremo, sin ningún tipo de contrapreso. Se portó como un dictador total. Que haya disolución del Congreso, pero que sea como los países civilizados. ¿Cómo es esto? Ok, disuelves el Congreso, se mantiene el Congreso actual hasta que escoges al nuevo. Lo que no puede haber es un espacio de tiempo sin Congreso, porque eso permite que el presidente actúe temporalmente como un dictador. Y eso es inaceptable. En los países parlamentaristas, en Inglaterra, el presidente puede... No, no el presidente, ¿no? El primer ministro puede llamar elecciones. En el momento que quiera. Pero cuando llama elecciones, no se disuelve el Congreso, sino que se mantiene vigente el Congreso hasta que entra el nuevo. Lo que no puede haber es un periodo de tiempo donde no hay Congreso. Ese es el problema de fondo. Y habría que cambiar la Constitución para que no pueda haber eso. Porque lo que es inaceptable es la concentración del pueblo. Así como siempre hay un presidente, siempre debe haber un Congreso. Claro, Gersi. Respecto a eso también, pues, Castillo le falló. Fue un autogol lo que se hizo porque él siempre, pues, a diferencia de otros autogolpes como Futimori, por ejemplo, él sí tenía aceptación del pueblo, al menos tenía un 80%, me parece, en ese entonces. Castillo siempre ha tenido una desaprobación bastante notoria. Pero el Congreso ha tenido una desaprobación aún más vistosa, aún más, pues, quizás que te da a pensar. Bajo ese contexto, ¿para ti sí es razonable si en caso llegaran a cerrar el Congreso? Bueno, como te digo, esta figura del cierre del Congreso esconde usualmente una intención autoritaria. Porque cuando se dice cierre en el Congreso, lo que en realidad se está diciendo es yo quiero un presidente sin contrapeso. Yo quiero un presidente que pueda hacer cualquier cosa sin control. Y eso es inaceptable. Claro, siempre tiene que haber oposición. Nos gusta o no nos gusta. Siempre tiene que haber control, una oposición, porque el presidente hace cosas, emite decretos y el Congreso lo revisa. Tú no puedes tener un, tú no, el presidente no puede tener un poder sin un contrapeso. Es una barbaridad. No se puede hacer. Siempre tiene que haber un Congreso. Así como sería inaceptable también que el Congreso va acá al presidente y luego estemos seis meses sin presidente. Porque ya muchos están indicando que Dina Boluarte, pues, sería el títere del Congreso. Y, pues, estaría alineado, básicamente, pues, a la misma dirección que ya, pues, tienen las agendas políticas de ellos. A ver, el presidente, para que el país tenga estabilidad, el presidente tiene que buscar apoyo del Congreso también. Entonces, si un presidente no tiene apoyo del Congreso, tiene que ceder políticamente. Eso es lo que se hace siempre. Eso es la democracia, ¿no? No creo que sea una títere del Congreso, pero sí está buscando un entendimiento para poder sobrevivir, ¿no? Eso es la política y eso está bien. Y es lo que necesita el país. Yo he visto muchas personas que te critican a ti por eso, porque indican que tú, pues, como político buscas de repente un diálogo o un apoyo, pues, en personas de distintas bancadas, incluso que no sean de derecha, sino de izquierda. ¿Tú qué responderías? ¿Que lo que tú haces está bien o es justificable? ¿Te refieres a una crítica? ¿Dime? ¿Te refieres? No, no entiendo del todo tu crítica, la crítica. Digamos, ¿te refieres a que hay gente de derecha que dice que está mal? Claro, como que tú, yo sí te veo a ti capaz de, por ejemplo, si tú tienes algún cargo público, que sí serías capaz, al menos, de entablar una relación, un diálogo, para poder crear una ruta política, una ruta viable. Pero muchos te critican que no, que no, 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 al menos, tú estás en el equipo A, tienes que juntarte con los del A nomás, ¿no? No, el B ya es otra vaina. Bueno, a mí, a mí la verdad que me sorprende porque, digamos, la política no se trata de imponer tu punto de vista, ¿no? Se trata de convencer, se trata de aprender. Además, la posición que uno tiene es una posición de un sector, ¿no? Entonces, no se logran las cosas y no se conversan con el que piensa distinto. El fanatismo, el sectarismo político lo tenemos que desterrar. Y el problema del Perú es que tenemos una izquierda muy, muy, muy recalcitrante, una derecha muy recalcitrante, todos los partidos son muy recalcitrantes, nadie quiere conversar con nadie, todos quieren vengarse de todos, y eso nos lleva, finalmente, a la frustración del sistema democrático y al riesgo de que hayan dictaduras, de izquierda a derecha, de cualquier tendencia. Cuando yo anuncié que iba a hacer una entrevista contigo, me preguntaron, espero que Mr. Lucas Gersi sea un hombre imparcial y no sea un medio de propaganda para ningún político. ¿Qué responderías tú a ese comentario? Bueno, yo les digo que no soy de ningún partido político, yo soy independiente y no estoy haciéndole propaganda a nadie, ¿no? ¿Tienes miras a pertenecer a uno? ¿O todavía no de momento? Bueno, yo he conversado con diversos sectores políticos, pero soy una persona independiente y no tengo hasta el momento ningún plan de afiliarme a ningún partido. Ajá. Bueno, para ya preguntas finales, porque ya me indicas que tu tiempo es limitado, yo lo respeto, y sería bueno también, como ya, ir culminando. Tú indicaste que estás recolectando firmas para poder negar o impedir, o sea, que sigue el camino la idea de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. En vez de preguntar, en vez de impulsar las firmas de no, ¿no sería mejor preguntar si quiere o no? Bueno, a ver, lo que ocurre es que la asamblea constituyente lo que hace es generar un poder absoluto. La asamblea constituyente es un congreso con el poder de hacer todo. ¿No es cierto? Es una especie de congreso dictatorial que podría dar lugar... Pero la asamblea constituyente la ponen las personas, pues. Bueno, pero tiene una persona... Lo que acabas de decir es congreso, constituyente, que lo puso Fujimori. Bueno, lo puede haber puesto o no Fujimori, o el que sea, pero la realidad es que una asamblea constituyente es un congreso con un poder absoluto. Un congreso con un poder absoluto no sirve para resolver los problemas del Perú, sino que sirve básicamente para establecer una dictadura. Cuando el país tiene dictadura o el país no funciona en sus instituciones, puede ser que tengas una constituyente. Pero hoy en día, que ya tenemos instituciones democráticas más o menos funcionales, no tiene sentido hacer una asamblea constituyente. Hacerlo abre la puerta a establecer una dictadura. Por eso, en vez de establecer esta asamblea con poder absoluto, lo que tenemos que hacer es discutir, en realidad, cuáles son las reformas constitucionales que tienen en Perú. Claro, pero tú estás recolectando firmas para que no haya una asamblea. En el Perú somos con como 33 millones. ¿Tendrías que recolectar cuántos? 16.5 millones, por ahí. No, no es tanto así. Ya hemos recolectado más de un millón en diferentes regiones del Perú, y es una campaña que tiene por objeto... Claro, porque el otro bando también tiene la misma cantidad, déjame decirte. ¿No sería mejor ya preguntar a la gente directamente? Eso no es verdad. El otro bando tiene una cantidad minúscula de firmes, y lo sé de buena fuente. ¿No? Y lo sé de buena fuente. Además, bueno, es el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Por eso, tú no lo ves de repente fructífero preguntar si quieres o no. Tú nomás dices, ya, hay que recolectar que no. De ninguna manera, porque hacer eso abre la puerta a un espacio de concentración. ¿Pero eso no es la democracia? Por ejemplo, puede una persona venderse a sí misma la esclavitud. ¿Tú crees eso? ¿Venderse a la esclavitud? Pero lo que te propone una asamblea no es una esclavitud, sino que hay cada... Como una asamblea constituyente propone cómo va a ser la nueva constitución. No, una nueva asamblea, una asamblea constituyente, tiene poder absoluto. Ni siquiera si la mayoría... Yo creo que la mayoría no debería tener derecho a establecer un poder absoluto. Porque eso va contra el sistema democrático y constitucional de gobierno. El poder tiene que ser limitado, no absoluto. Entonces, tenemos que discutir reformas parciales a la constitución y no este tema de poner en suspenso todo y que hay un congreso con poder absoluto y con capacidad de hacer todo. Además, lo que quiere el gobierno es hacer una asamblea constituyente que pueda, digamos, interferir en todos los poderes del Estado y que no va a ser democrática. Porque un porcentaje muy grande de los miembros de esta asamblea serían electos a dedo, inclusive. Muy bien. Este fue Lucas Gersi, abogado con trayectoria política, al cual le agradezco. Puedes haberse tomado el tiempo, lo conozco, sé que tiene un horario bien ajetreado. De verdad, te deseo lo mejor, tanto en tus proyectos personales como en tus proyectos laborales. Muchas gracias. Más bien, sería paja tocar otros temitas ya a futuro. Ha quedado corta la entrevista. ¿Cómo no, Kevin? Me ha gustado conversar contigo. Quedemos para otra entrevista luego. Gracias por invitarme. Mucho que conversar y muchas gracias. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal. Eso es lo más importante que deben hacer. No cuesta nada dejar su like que apoya. Ustedes no saben cuánto. Para que YouTube siga recomendando este tipo de contenido. Y puede seguir mejorando la calidad del canal. También no se olviden de seguirme en Facebook como Rock Suicida. Y sobre todo en Instagram, donde siempre estoy posteando contenido extra del canal. El Instagram es kevin-omega-bajo. Se despide de ti, tu hermano Kevin Omega. Hasta que nos volvamos a encontrar. Tinkuna cama. Si uno le abre la puerta al caviar, el caviar no solo te da la mano, se va hasta el codo, te arranca el brazo, te roba todo lo que tienes y después se va. Yo siento que hay, cuando nosotros hablamos de caviares, hablamos de un espectro bastante amplio de personas. Hay caviares que son personas muy respetuosas de la democracia y del libre mercado y de la libertad y hay otros que no. ¿No es cierto? Hay unos que tienen métodos bastante sanos y hay otros que tienen métodos bastante tóxicos. Entonces no podemos generalizar. Pero yo siento que hay una masa crítica de personas con las cuales seguramente sí se puede conversar. Y que seguramente sí se pueden sumar. Entonces no todos los caviares han sido creados iguales por Dios. Ese es el tema. Hay de todas las especies.